Ya tapee el molde para sellarlo lo más que se puede y que se escape lo menos que se pueda de material. Ahorita le voy a pasar un poquito más de tape por aquí porque quedaron algunas aberturas. Y la manera en la que le voy a echar la resina es por ahí. Y pues improvisé un embudo. Se lo voy a poner ahí y por acá le voy a echar la resina. Bien chavos, vamos a preparar la resina. Pues esto se hace a ojo de buen cubero. Voy a más o menos tratar de calcular lo suficiente que necesito para la cabeza. A mí se me hace que van a ser dos tapitas de estas. Vamos a ver, pero por si las moscas. Vamos a echarle unas dos tapitas y media. Ahora el buen Yamil que fue el que me consiguió esta resina. Me dijo, mira, realmente esto es al tanteo. No se siguen tanto las reglas. Entonces, en cuestión de gotas, para la cabeza del Vegeta yo utilicé tres. Entonces, si utilicé aquí, voy a utilizar seis, siete, ocho gotillas. Vamos a echarle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Para más placer, ¿ok? Y me dijo que se revolvía. ¿Sí? Me dijo, tienes que revolverle bien, 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 bien. Vamos a revolverlo bien para poderlo pasar a través de este del embudo. Y voy a cortar para, pues, no perder este tiempo, ¿ok? Chavos, media hora después, vamos a ver qué tal quedó. A mí se me hace que le faltó un poco de... De cómo se llama... De resina, pero vamos a ver. Vamos a ver qué tal este quedó. Y si no, pues, hacemos otro, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. A ver si nos desafiamos en esto. Para empezar, pues, no me trajo un cúter, pues, para poder quitar bien estas cosas, ¿eh? Pero... Ahí van saliendo. Ahí van saliendo. Se siente caliente esto. Ahorita los que les... Los que me faltó decirles es que no lo hagan con unicel. Ahorita con la combinación que yo hice utilizo un vaso de unicel. Obviamente no me pasó nada porque el proceso es rápido, pero, pues, ahorita... Lo revisé hace rato y ya está el vaso de sello, ¿sí? Vamos a ver. Ahí está. Eh, papá. Esta día es de noche, por eso se ve así, pero... No está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿ok? Voy a cortar para poderla sacar del otro lado, porque voy a tener que meterle aquí un... Voy a ver si puedo utilizar el lápiz. Entonces, ahorita vemos cómo salió, ¿ok? Aquí ya... Ya saqué el... El negativo. No más de que ahorita, pues, si no hay buena luz. Ahí les quedé... Les quedé a deber, pero, pues, salió muy bien realmente la... La cabeza. Miren. Cuando recién cloné la de... La de Vegeta, se miraba también así un poco opaca. Y luego fueron pasando este los minutos, las horas, y se empezó a hacer así este... Translúcida y... Y licita. Entonces, este... Esta, pues, tiene que ser a sus dos, tres minutos que la saqué. Y se ve exactamente como se veía la de... La de... La de Vegeta. Ahí están todas las esculpidas. No tiene esa... Se ve... Yo sé que se ve así como que medio poroso. Pero cuando lo tocas, no lo tiene. Sí, este... Se va a empezar a hacer un poquito translúcida. Ahorita que pase un poquito más el... Más el rato. Todo... Todo esto que se le ve... Que se le ve así. Igualmente lo tenía la de Vegeta. De hecho, está así con el... Se pasa la... La salivita o el agüita. Y... Y se quita. Entonces, ahorita se va a hacer. Pero sí falta un poco de... De resina. Míranos que era lo que les decía. Desde que se... Desde que vi que no se llenó completamente. Aquí cuando lo eché. Dije... Híjole, faltó un poquito de... De resina. Pero miren, salió este con sus cuernitos. A la... Como les digo, ahorita es de... Es de noche. Y la cámara, pues... Es un celular. No alcanza a dar. Pero hasta se les adquirieron las venitas. Que tiene el mono. Sí salieron este... Impresas. Y también la de Vegeta. Al principio. En los primeros de este minuto. Se sentía así como que chiclosa. Y luego ya... Se hizo a... Dura. Y esta se siente exactamente igual. Vean. Todavía no tiene ese... Ese sonido... A... Sólido todavía. Entonces vamos a darle un poquito más de chance. Pero pues... Se cumplió el cometido. De que era pues este... Clonarlo. Salió bastante... Bastante... Bien. Y pues... Pues recomendado chavos. Es muy barato este... Material. Se consigue... En cualquier lugar donde vengan dan este... Pinturas. Y pues me gustó. Me gustó. El molde como les digo. Yo lo hago con platilina epóxica. Pero se puede utilizar el molde este que ustedes quieran. En este caso pues traté de ya sacar las dos partes juntas. Yo antes era mucho de primero sacar una parte. Luego hacer la otra. Luego pegarla. Miren aquí tengo un esqueleto que yo hice precisamente de la misma plastilina epóxica. Si. Ahí se ve la... La... La división. De hecho yo nada más cloné la primera parte. Verdad. Hasta aquí. Y el otro pues no se necesitaba hacer el otro clone. Ese se le esculpió. Verdad. Y se elijo y todo. Y se le taladró para hacerle el... El orificio. Si. Pero en esta nueva técnica. Que estamos este probando. Pues de que ya sale este pegada. Pues está bastante bien. Ok. Entonces este nada más pues es cuestión de ir agudizando los sentidos. Igualmente la cantidad este de resina que se le echa. Las gotas. Pero pues. Ahí anda chavos. Ok. Y pues pueden utilizar cualquier material para clonarlo. Ya sea de plástico a líquido. Pueden utilizar silicona. Fibra de vidrio. Lo que ustedes quieran. Ok. Saludos. Música Gracias por ver el video.